Señoras y señores, vamos a aterrizar en los minutos. Les rogamos comprueben que han cerrado la mesita, que el respaldo de su asiento se encuentre en posición vertical y que los cinturones de seguridad están abrochados hasta que no se apague la señal luminosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 «Святый децибелов звука» и 1000 обалдевших зрителей. Шоу начинается, когда гаснет свет. Когда лопается последний воздушный шар, шоу разлетается на составляющие. Мы создаем праздник четыре раза в неделю. Такая индустрия эмоций. На первый взгляд, абсурдно эмоции и хай-тек. Но интересно. Здесь, кстати, был большой советский завод. Вот сейчас, когда светло, можно увидеть, что это просто цех. Мы оставили кирпичные стены, металлоконструкции. Esto es todo nos permite. Es un espacio. Nos necesitan grandes patas, выше que en la círcula. Así que el avión es lo que necesita. Dicen que antes de hacer los vehículos de mi vida. Estamos trabajando en esta misma área. Mesa de la noche en España. Es increíble. Un día en Buenos Aires, el día de la noche, lo que me parece. Yo pensé que me voy a morir. Yo no pensaba que todavía hay y menos 20. Me aquí los amigos, los actores, los que me gustan. Pero yo todavía me deslizé. Muy quiero en el mar. No puedo sin palma y sol. Como vuelvo a la vuelta, voy a ir a la pared. Aquí los chicos de mis amigos y voy a ir. Yo incluso aprendí el lenguaje para que ellos me entiendan mejor. Gracias. Por favor. Uno, dos, tres, ba, ¿qué es lo que nosa? 3, 2, 1, pus. Estas tú como líderes, los grupos de los estudiantes ya se estudiaron. En 13 argentinos, 10 hijos de Estados Unidos. Estas esos tres meses a día. Cómo es el barrio, la prueba más fácil. En la cacia de la Audina en la construcción de la Finta de la Guardia a la fizpción de la preparación a la preparación singing En la carrera de la carrera Cuando yo jugaba en una zona de los aviones de la Guardia y Charly, y Dostoevsky, y también por su espina, y ya saben que este es el sistema de estrellas. No, 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 pero saliste un poco adelante. ¿Qué más adelante? No, no, gracias. No, dale y saliste igual, ¿eh? ¡Gracias! 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 Mi favorita es Camongo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora estamos en Moscú, es el 20 de noviembre, pero nieva terriblemente. Y más para abajo vemos el río. Es el río famoso de Moscú. Estamos en un puente por lo cual podemos llegar al templo. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién puede grabar estos dos? Mujeres. Esto se está haciendo un poquitito de carajo. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Luego nos osmo Menos y los chajos El efecto sonador que iluminan el arma Palo de chubia Bueno, bueno Esa es Elena Vamos, vamos Por allí Vamos El pez Pezera 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 Pez Gong Gong, muy bueno Cuarto Cuarto Para tomar el día Me voy a pagar Caralho Es un hombre Quien lo escribió sobre ti Esa es la sala de la ceremonia Room for chimes Look like Tiene de la ceremonia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!